10 de la mañana en punto y seguimos recorriendo la información. Lo habíamos adelantado, muchas actividades para Semana Santa. Nos vamos a ir al Valle porque ya está con nosotros el intendente de la localidad de Gaiman, Mariano García Graníbar y el director de turismo, Lucas Aparicio, para darnos todos los detalles de lo que se va a vivir este fin de semana y el próximo también. Muchas actividades, chicos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Un placer venir a promocionar Gaiman para este fin de semana largo, extra largo, XXL, este fin de semana. Cinco días tenemos para aquí. Cinco días por los feriados que se unen con el fin de semana y la verdad que es una linda oportunidad para los vecinos de toda la provincia que se acerquen a nuestra localidad a conocer o a volver a disfrutar cinco días de tranquilidad, de cultura, de historia, de buena gente, de recursos naturales. Así que, bueno, por eso se ha armado también para este fin de semana una serie de descuentos que por ahí Lucas tiene más el detalle y las generalidades como para también promocionar el destino Gaiman para venir a recorrer. Cinco días es ideal porque uno puede venir a Gaiman, hacer más en Gaiman y además aprovechar para recorrer las bellezas naturales e históricas que tenemos alrededor de nuestra localidad. Mariano, y cada vez que tenemos estas fechas y la posibilidad de recibir turistas, uno se va poniendo la vara cada vez más alta y como intendente el recibir a la gente, el tener linda la localidad e ir también armando la logística de las diferentes actividades que se van realizando. Sí, tal cual. La idea nuestra es tratar de sostener la ciudad lo más lindo que se pueda. A veces cuesta, obviamente, la cuestión de servicios cuesta, pero bueno, estamos trabajando fuerte en eso y manteniendo también los espacios turísticos, el casco histórico, los lugares más visitados, la costanera, la plaza. También tenemos mucho turismo local, decimos nosotros, o regional los fines de semana. Así que este domingo seguramente va a haber más gente de lo normal en la plaza y en la feria que armamos los fines de semana. Pero sí, obviamente la obligación de seguir apostando al turismo y de ir mejorando los servicios que también es importantísimo. Y hablamos de Gaiman y hablamos de las casas de té, pero vos, Lucas, como director de turismo también tenés que ir planificando otras opciones dentro de la localidad, ¿no? Sí, Gaiman es conocida ya de forma nacional e internacional por el sello que lo caracteriza porque son las casas de té, pero más allá de este servicio y esta costumbre que se ha mantenido a lo largo de los años, el turista en Gaiman puede recorrer el casco histórico, las chacras, hay chacras de agroturismo, los diferentes museos. Es por eso que para este fin de semana extra largo, como decía bien Mariano, la idea de hacer un llamador a través por ahí de promociones donde desde el 29 al 2 de abril, tanto algunos restaurantes de Gaiman van a brindar el 10 y el 15% en el menú del día, al igual que los alojamientos, entró un 10, un 15 y un 20%, esto es según cada alojamiento, y también los museos de Gaiman se han sumado con un 3x2, pagan dos personas, entran tres personas, o un 10% también. Más allá de eso, desde la dirección de turismo de Gaiman se van a hacer salidas peatonales desde el 29 al 2 de abril en dos horarios, uno a las 11 de la mañana y otro a las 4 de la tarde. ¿Qué implica estos paseos peatonales? Es un circuito histórico que delimitamos, sería el circuito histórico cultural, donde van acompañados de un guía que les va a ir comentando y mostrando el túnel del ferrocarril central Chubut, el museo antropológico, el circuito histórico que incluye la calle Michael John con edificaciones históricas, hasta la primera casa de Gaiman. Estos circuitos peatonales son totalmente gratuitos, así que invitamos a la gente de la provincia del Chubut y de otras provincias. Y está bueno esto también, ¿no? Que la gente que por ahí, estamos tan cerca, y muchas veces por ahí nosotros no tenemos el conocimiento de nuestras propias localidades, ¿no? De manera gratuita poder acercarse, poder disfrutar y poder también tomar todo este conocimiento que es tan importante de nuestra cultura. Exactamente. Más allá de las promociones, bueno, las casas de té también tienen un 10% de descuento. Y bueno, invitamos a que vengan a Gaiman, opten por alojarse, tenemos entre hosterías, cabañas, un lugar de descanso, de relax, y más allá de eso, la oficina de informe va a estar abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 20.30. Así que, por ahí, aquellas personas que llegan a Gaiman y tienen una duda, que se acerquen a la oficina donde nuestros informantes los van a asesorar mejor de dónde está cada lugar y demás, por supuesto. Mariano, hoy hablábamos también de actividades para el próximo fin de semana, ¿no? Sí, el próximo fin de semana también es muy importante para Gaiman. Se va a realizar la número 34, muestra agropecuaria. Agropecuaria ya es una tradición en sí misma y es una fecha esperada. Una fecha esperada, ¿no? Una fecha esperada, pensamos el mismo concepto. Una fecha esperada para el gaimense, pero también para mucha gente del bache. La verdad que nosotros del municipio, desde todas las áreas, acompañando a la comisión organizadora, que es una comisión independiente organizadora que viene trabajando muy bien, nosotros nos ponemos enteramente a disposición. Y este año, como viene haciendo hace años, va a seguir creciendo, va a tener novedades, va a haber un patio de comidas que se implementó el año pasado, pero este año va a ser más grande, con más opciones, que también creo que fue una buena decisión de la comisión organizadora, porque no solamente uno puede disfrutar las artesanías, los productos agrícolas del valle, sino también pasar un buen momento en familia, comer... Lo gastronómico. Lo gastronómico apuntado a lo regional, cervezas locales, vinos, comida local, y creo que es importante, desde trabajando también con el Ministerio de Turismo de la provincia, que nos está acompañando, y realizando gestiones también, la idea es volver este año a traer un cocinero, o cocinera, reconocido mediáticamente, porque creo que se llama la atención, y es atractivo, es un evento atractivo, así que estamos ahí viendo quién va a ser, pero la idea es que también participe, y va a ser de 6, 7 y 8 de abril, todo el fin de semana, también una hermosa opción para el vecino de Gaiman, y de la zona, y de otras zonas, porque viene gente de la cordillera, de Comodoro, año a año viene superando el récord de visitantes, el año pasado ocurrió la particularidad, de que hubo tanta gente que se quedaron sin papeles, o sea, sin entradas en papel para vender, bueno, eso significa que están haciendo un buen trabajo, y que Gaiman es un lindo atractivo, y que la muestra, como decíamos, genera esas ganas de vivir. Y es un aliciente también para los productores locales, porque es un momento esperado, como bien lo decíamos, para poder mostrar, para poder visibilizar, el trabajo que hacen a lo largo del año. Totalmente, para poder mostrar, visibilizar, como vos decías, para mostrar toda la importancia, y la esencia agrícola que tiene Gaiman, y casi todas las localidades del valle, nosotros como el origen de nuestra localidad es agropecuario, y bueno, eso es importante, esta muestra. Y además también muchos para vender, porque además es un momento donde mucha gente trabaja todo el año para generar su producto, su artesanía, su producto gastronómico, lo que sea, para poder vender durante la feria, y también obviamente es importante, le deja mucho dinero a la localidad, en líneas generales, más allá de la visita de miles y miles de vecinos de ciudades cercanas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dos fines de semana completos en cuanto a actividades, ¿no? No sé si quieren extender la invitación, están las cámaras disponibles. Bueno, invitar a los vecinos de Chubut en general, que escuchen el programa, que tengan como opción venir a Gaiman este fin de semana larguísimo, o el fin de semana siguiente la muestra pecuaria, serán siempre bienvenidos, y tratamos de poner todo a disposición para que el turista se vaya conforme y contenido de nuestra localidad. Así que los invitamos a todos, y muchas gracias por esta promoción. Bueno, hecha la invitación, muchas gracias por haber estado con nosotros, y éxitos, que seguramente lo van a tener. Muchas gracias. Esperemos que sea así. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina